El atletismo es una disciplina deportiva que tiene diferentes maneras de realizarlo, con el fin de adquirir aptitudes que lleven al desarrollo físico y motriz y que de la misma manera aporta el sano esparcimiento de nuestra comunidad. Así que queremos presentarte a la monitorea de atletismo, quien te dará un resumen de los procesos que han llevado a cabo en nuestro municipio y al mismo tiempo los logros obtenidos por los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del equipo. En el proceso están alrededor de 55 personas, entre esos niños desde las edades de 4 años hasta 18 años. La motivación de este proceso de atletismo son las competencias, los entrenamientos, los instrumentos, la implementación, lo que los motiva son la familia, el municipio, contar con el apoyo de todas estas personas. En este momento tenemos cinco grupos en todas las categorías, se vienen juegos institucionales, lo que son juegos escolares, intercolegiados, departamentales. Tenemos un chico preseleccionado a Selección Antioquia, entonces pues como muy contentos también por este tema, la motivación y lo que nos sigue pues como motivando es poder competir y representar al municipio. Yo creo que la unión es un gran, ha sido un gran potencial en la parte disciplina de atletismo, ya que por cuestiones climáticas la altura nos favorece en cuanto a otros municipios y eso es de vital importancia para este proceso, para lo que se viene, muy contentos por esto. Gracias a la alcaldía municipal, hoy podemos contar con el escenario de la pista atlética, todo el parque Chapecojo Sam, también una monitora, en este caso mi persona y toda la parte de las instituciones educativas que son la materia prima y el recurso para hacer de esto una realidad. Dentro de todos los logros se han traído al municipio de la Unión algunas medallas de las diferentes competencias del país. Entre los logros importantes destacamos la participación de dos chicos que llegaron a la final departamental obtuviendo medallas en este certamen que se realizó en Yarumal, esto fue el año pasado en el mes de diciembre, estos chicos lograron obtener medalla de plata y Saray Martínez, medalla de plata y bronce en las pruebas de 200 y 400 metros, asimismo Luis José Orozco, pruebas múltiples, medalla de bronce. También Salomé Restrepo, subcampeona departamental en los Juegos Escolares, María José Vera, subcampeona también en la prueba de los 2000 metros planos, obtuviendo un segundo lugar, muy bien posicionados, estamos pues ya siendo nombrados a nivel departamental, ya estamos haciéndonos reconocer por esta labor. Yo estoy en este deporte, apenas me metí este año, me interesó, en los años pasados no había tenido la oportunidad de meterme, pues me parece chévere. Pues la experiencia ha sido muy bien y sí, me gustó. Yo ya había estado hace como dos años, pero yo me salí en un tiempo y volví a entrar este año y me gusta porque pues me parece muy chévere y yo entreno muchas cosas más, entonces me gusta que acá aprendo a correr más rápido y eso me ayuda mucho. Yo lo practico hace como tres años y medio o cuatro y me gusta mucho porque me distraigo, me desconecto de todo en el colegio, toda la vida en sí y pues aprendo mucho, la profesora nos enseña muchas cosas interesantes y pues es un deporte muy chévere. He estado en Guarne y en el Carmen y pues han sido súper chévere es porque uno va aprendiendo más, aprende a perder y a ganar y también es una experiencia muy chévere uno poder ir a conocer a otros que practican el mismo deporte que uno. Sí, me gustaría tal vez seguir y ser mucho mejor en un futuro.